Hotel Hispaniola está La Piazeta, con fácil parqueo, rápido acceso y el mejor ambiente para compartir y disfrutar los más variados antipastos y exquisitos vinos. En el restaurante, con los más suculentos platos y la mejor pasta del país. Todo esto en un entorno lleno de elegancia y calidad. Una cocina de primera que se adapta fácilmente a su presupuesto. Te esperamos en La Piazeta, en el Hotel Hispaniola, la mejor comida italiana del país.